La arena acá, en la playa, es negra, pero hay algo importante. Si es la arena negra, las olas son bastante peligrosas. Las llaman olas culebra, olas que matan. Son olas extremadamente peligrosas, ya que pueden hundir al bañista en la arena y en el agua, y luego arrastrarlo lejos de la playa. El tema del agua tan fría puede causar parálisis en las extremidades del bañista. Estas olas, sí, olas tipo culebra, pueden ocurrir cada 10 y 20 minutos. Es un lugar bastante turístico, como pueden ver. Es una zona donde viene la gente en sus camperos a acampar. Vamos a mostrar aquí, al otro lado, la playa, en realidad. Acerquémonos con mi camarógrafa, Natalia. Nadie intenta ingresar al agua. Natalia es un lugar que, sin lugar a dudas, la gran mayoría de turistas vienen a este lugar por el tema de la peligrosidad de las olas. Esto es como en Colombia, muy parecido al tema de Tairona. Tairona, es que aquí se ve la fuerza de estas olas. Dicen que cada 10, 20 minutos llegan estas olas peligrosas. Bueno, nos estamos acercando ya más al agua para que ustedes vean de más cerca la peligrosidad de estas olas. ¿Cómo se llama esa roca que hay allá en el mar? Estamos acá con un habitante de Islandia que desconoce. Se le llaman los Tres Ogros. ¿Los Tres Ogros? Son los Tres Ogros. Hay otro. Ya vas a ver los Tres. Son Tres Ogros y ellos fueron petrificados en el momento que estaban escapando de una lucha. Ah, esa es la mitología. Sí, el sol los escudió. Los convirtió en piedra. Bueno, acerquémonos más. Esta se llama la Playa Negra. Mira acá. Muestra. Miren. Mira. Mira qué piedra. Ay, marica. Es que es así. Esto ya es un desnaker web. Se dieron cuenta como la ola ya se adentró sin avisar. Lo que dice, lo que dice en el cielo. Mira el tipo de piedras que encuentran aquí en la playa. Siga, siga grabando. Si se atreven, siga hablando. Si se atreven, siga hablando. Si se atreven, siga hablando. Esto es tal cual. Esto es por allá arriba le creo. No. Nos vemos le mal a la gente. Esto es por allá arriba. Lo que dice. Esto es por las olas de luna. En la playa negra. Por el color de la arena. Es una arena mezclada con piedras. Saludos.